Tengo aquí, en mi poder, parte de su labor en el Congreso. Leyes aprobadas no podemos observar hasta el 21 de mayo del 2014. ¿Cómo va su... No, no, el 2013. Del 2013. ¿Cómo va su productividad para que nos aclare este tema? Bueno, tengo algunas leyes aprobadas desde el punto de vista colectivo. Bueno, que es apoyar una ley, ¿no? Sí, apoyar y a veces trabajar en conjunto. Pero yo tengo tres leyes que no han sido aprobadas, que han sido, en cierta forma, bloqueadas. Que quede claro, señor congresista, a partir del 2014 no tiene un proyecto de ley aprobado. No tengo ningún proyecto de ley aprobado. ¿Están en comisión? Bueno, aquí hago en comisión. Comisión de Transportes y Comunicaciones, Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión de Inteligencia, ¿no? ¿Ese sacamiento de las propuestas de repente lo ha desmotivado? Un poco sí, ¿no? Un poco por eso. Siempre yo recibía en privado el respaldo de mis compañeros, mis compatriotas. Y después, cuando había que votar, votaban en contra. Por ejemplo, ustedes vean, en cuanto a algunas leyes, que no se votan en contra, o en todo caso se abstienen, o en todo caso se ausentan. Claro, que es una estrategia ya reiterada a veces que hemos podido observar. Entonces, yo digo, bueno, aquí la cosa está clara, ¿no? No quieren que se apoyen, no quieren apoyar ciertas leyes que son importantes para el país. Ahora, este... Gracias. Gracias.